El Estado profundo o Deep State, como le llaman los norteamericanos, tiene su origen como el nacimiento del Estado como tal. Esas personas que tienen tanto poder, pues son los que deciden en la vida política y hasta en la vida social. El que toma las decisiones, el que incide. Por eso usted ve la lucha que hay en términos geopolíticos. Hay que estar claro en que esto no es una teoría de la conspiración, sino que existe un Deep State, un Estado profundo, un gobierno en la sombra, o un shadow cabinet, un gabinete en las sombras. Opinión pública como algo que se fabrica y se pretende vender como consenso para manipular a las masas ingenuas. La Agenda 2030, que ya la están cambiando por el Pacto del Futuro 2045. En este set, por donde pasan las mentes más brillantes del Caribe, nos toca conversar largo y tendido hoy sobre el tema más importante en el juego de poder de la cultura occidental y sin quizás del globo terráqueo. Bueno, ustedes han escuchado durante mucho tiempo, y todo aquel que se ha leído en su vida no menos de 20 libros, han escuchado la frase, Estado profundo. Y hay quienes, con toda razón, guiados por la curiosidad, se preguntan, ¿qué rayos es exactamente el Estado profundo? Que en términos geográficos tiende a sindicarse con Estados Unidos de Norteamérica. Pues en los próximos minutos, junto a Ariside Fernández Zucco y al general Damián Arias Matos, prepárese, porque vamos a desmenuzar, a desglosar, qué es el Estado profundo y por qué ese concepto, a la hora de entenderlo, resulta ser el concepto clave para comprender el juego de poder de la geopolítica. Bueno, general, en tres minutos, para dar paso de inmediato a Ariside Fernández Zucco, su definición de Estado profundo. Precisamente yo estaba, gracias por la invitación, un saludo al doctor Fernández Zucco. El gusto es mío. Precisamente estaba pensando en ese punto, en una definición que encierra en cortas palabras lo que es, porque hay que admitir lo que existe, el Estado profundo. Bueno, podría ser una élite, un grupo, no necesariamente dotados de poderes formales. No tienen que ser presidentes, ni lo necesitan. No tienen que ser senadores. No tienen que ser diputados, ni síndicos, ni legisladores. Pero sí son el entorno que determina la vida política, la vida republicana. Quién pasa y quién no pasa a los centros de poder. Quién es admitido a partir de ahí. En el año 96, luego de Leonel Fernández haber sido candidato a vicepresidencial con el profesor Juan Bosch, pudimos ver que el presidente Leonel Fernández se presenta a la junta acompañado de José Miguel Bonetti. Cuando yo vi, dije, ese es el próximo presidente. ¿Por qué? Por el entorno que lo lleva a inscribir la candidatura. Entonces, esas personas que tienen tanto poder, pues son los que deciden en la vida política y hasta en la vida social, porque estamos en una granja, estamos en una matriz, estamos ante lo que Salvador Freitcedo llama la granja humana. Entonces, el Estado profundo, que yo diría más bien el gobierno profundo, el doctor Fernández Zucco, es un hombre de probada experiencia de Estado, funcionario varias veces, y yo sé que, aunque no esté de acuerdo conmigo, cosa que yo no deseo, porque a mí me traen más los que no están de acuerdo conmigo, porque me enseñan mucho, que los que están de acuerdo conmigo. Entonces, hay que estar claro que, salvadas las distancias, en todos los países, y más en este primer cuarto del siglo XXI, hay un Estado profundo que nosotros no lo conocíamos, no lo identificábamos y no se hablaba de eso. E incluso, para cerrar la idea, los mismos dueños del Estado profundo crean películas como El Código de Da Vinci con Tom Hanks, crean teoría de la conspiración con Denzel Washington y Julia Roberts, y la misma Matrix con Keanu Reeves. Eso existe, está ahí, y aquí hay un Estado profundo, el gobierno en la sombra, la mano que mece la culma. Bueno, Aristides Fernández Zucco, tu definición e interpretación de Estado profundo. Mira, Aneudis, general, un gran honor para mí compartir esta entrevista con usted, y gracias por la invitación. El Estado profundo, o Deep State, como le llaman los norteamericanos, tiene su origen como el nacimiento del Estado como tal, porque el origen del Estado profundo es tan lejano como el Imperio Persa, el Imperio Otomano, la Antigua Grecia, y ahí podemos ver como todas esas civilizaciones han tenido lo que hoy se conoce como un Shadow Cabinet, o el Gabinete de la Sombra, que como muy apropiadamente el general decía, ¿y cómo voy a disentir de una persona que, bueno, que prácticamente me pudiera dar clase de historia y de los vastos conocimientos que tiene? Bájele algo. Pero también tenemos que tomar en consideración que hay un grupo muy reducido de familias que son globalistas y que no son más de 18 o 20, que manejan los capitales y a través de los capitales que inciden en la política de los Estados. Y podríamos ver o acotar que a partir de la revolución industrial se acentúa más la incidencia del Estado profundo. Y usted lo puede ver en, digamos que, el tema de la energía, de los combustibles, de las farmacéuticas, de las industrias de alta tecnología, y ahora, sí, señor. La industria de defensa. Claro. Y ahora la inteligencia artificial. Todos esos son factores que inciden en un Estado dentro del propio Estado, que es lo que usted decía ahorita, en general. Porque tú ves el Estado formal como tal, pero ese no es el que realmente decide, el que toma las decisiones, el que incide. Por eso él decía que vio llegar al presidente Fernández acompañado de un muy, muy importante empresario dominicano e industrial. Y eso le dio a él inmediatamente, digamos que, una especie de mensaje en el sentido de que ese candidato contaba con el respaldo de esas élites. Exacto. Sería bueno decir brevemente que ustedes se refieren, en el caso, porque esto lo ven en América Latina, se están refiriendo al entonces primer gobierno del doctor Leónel Fernández en República Dominicana. Del año 1956. Y el general hizo una cita histórica de dos años antes de ese proceso electoral, cuando él vio al entonces, la entonces incipiente figura política Leónel siendo acompañada por uno de los más importantes oligarcas del país. Adelante. Bueno, yo también te podría decir que hoy en día tiene más incidencia el Estado profundo que nunca. Y podemos ver, por ejemplo, el tema de la tierra rara. El litio, el uranio, el antano, el procedimio, el neodimio, y otros tantos... El litio. Y otros tantos elementos minerales, materiales, que hoy son determinantes para la industria actual. Por ejemplo, ese teléfono sin litio no lo pueden hacer. Y aquí hay tierra rara. Resulta que los norteamericanos por allá por los años 60, 70, abandonaron el tema de la tierra rara. Y ahora entonces se dan cuenta de que los chinos, como decimos en el argot popular, le están comiendo los caramelos. 92% lo tienen los chinos. Y comprando el que es en la venda. Y entonces, por eso usted ve la lucha que hay en términos geopolíticos entre potencias como Rusia, China, Estados Unidos, Irán, en el interés de meterse en Venezuela. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y don, de dominicano. Este sí, lotería dominicana. Está bacano eso. Tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío. Ay, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lote don, pero ¿sabías que lote don tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre cuatro. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarre cuatro, por favor. Anote. Cuatro cuatro, cuatro ocho, cuatro nueve, pero cuatro, cuatro cinco. No solamente el petróleo. ¿Por qué? Hasta uranio. Exactamente. Entonces yo le digo a ustedes que por qué hay vuelos varias veces a la semana de Caracas a Teherán que van vacíos. ¿Qué es lo que llevan? Algo lleva. Los norteamericanos dicen que es uranio para enriquecerlo. Muy peruano. Entonces, fíjese cómo ese juego de poderes, de influencias, de ideologías está marcando una situación en términos geopolíticos en un continente tan distante como Suramérica de Rusia o de China. Porque los americanos no. Vamos a decir que estamos en la misma zona. En su área de influencia. En su área de influencia. Algunos dicen que somos el backyard o el patio trasero de ellos. Es verdad. Que, aunque suena de expectivo, pero es la realidad. Es la realidad. Y hay una serie de de situaciones que los mandatarios tienen que tomar decisiones. Pero esas decisiones tienen que ser sopesadas entre lo que son las urgencias y lo que son las importancias porque a veces el tema inmediato condiciona y limita a lo importante. Bueno, general. Bien. Miren, voy a hacer otra muestra de de la influencia del Estado profundo. Leonel Fernández no es santo ni demonio de mi devoción. Pero usted es testigo de excepción que aquí hubo un evento político del Partido Reformista en el cual dos personas uno nace en 1906 que es Balaguer y Bosch en el 9 se reúnen y ellos dos levantan la mano Leonel Fernández en el pacto patriótico y ellos dijeron quién era el presidente. Si ellos me levantaban la mano a mí o a usted o a usted eso hubiera sido. lo que ellos denominaron cerrar el camino malo. El camino malo está cerrado. Cerrado. Eso fue dramático. Eso aparece en YouTube. Entonces, retomando el tema de las tierras raras. China es la mayor aspiradora de commodities, de materiales, de recursos naturales en la palabra. Escúseme que ahora que usted dice eso yo le hago una acotación. la constitución de los Estados Unidos no le permite endeudarse hacia lo externo. Pero sin embargo los chinos son los mayores tenedores de bonos de deuda norteamericana. Ahí entonces dígame cuál es la contradicción. Y China es hechura. La China contemporánea es hechura en Estados Unidos porque es que ellos llevaron el capitalismo a China, lo ayudaron a tecnificarse en las mejores universidades y la apuesta a lo técnico porque una de las falencias que tenemos me parece a mí con todo respeto como país, como Estado es que tenemos un exceso de profesionales. Aquí hay demasiados abogados, hay demasiados agrimensores pero lo dejaré de ese tamaño. Los países que han surgido y que han subido como el caso de China, Taiwán, Singapur y la misma Alemania que está en default, está en quiebra ahora que fue el motor económico de Europa hasta hace poco fue por la tecnificación, por eso. Entonces, ¿por qué? Porque diversificaron la formación de sus recursos humanos y valores agregados. Yo mandé a hacer unas tazas, unos posuelos con mi imagen cuando yo estaba aspirando a la presidencia de la hermandad de veteranos y llamo a un chino que lo conozco desde niño, conocí a sus padres allá en Santiago y le digo yo creo que tú me hagas 50 tazas, se lo digo como un martes, pero el evento era domingo y yo me iba desde sábado para San Juan. Usted no lo va a creer. Cuando yo le confirmé todo, a la una hora 50 minutos, me mandó una imagen y me dijo ya están listos. Por eso es que China es China y no nos queremos meter a hablar de China. La tecnología. Entonces, me parece a mí y así lo he manifestado y lo voy a reiterar aquí, con el tema de las tierras raras, de esos recursos estratégicos que la República Dominicana tiene un porcentaje. Tenemos, sobre todo en la zona del suroeste. Sí, en Bahía de la Sagra, en Cabo Rojo específico. Pedernales. Entonces, según... Déjeme decirle, comandante, que cuando yo era presidente de la Comisión Nacional de Energía, no recuerdo, trajimos aquí a científicos de varios países y ellos fue que nos dijeron aquí hay tierra rara. Lo trajimos con la intención de ver el estudio de la prospección de petróleo. Ah, era para petróleo. Pero, esta gente advirtieron desde que vieron y cogieron muestras que aquí hay tierra rara. Exacto. Ustedes no saben los dominicanos lo que tienen. Y en ese tiempo no tenía el potencial que tienen ahora. No, pero fíjese, hablando a propósito de eso, Aneudi y don Damián, mucha gente no sabe que la Reserva Federal de los Estados Unidos es privada. Es un banco privado. Está en manos de 12 bancos y el presidente lo designa el presidente de los Estados Unidos. Y no lo puede remover. Esa institución se crea en 1913. 24 de diciembre. A las 12 de la noche todavía estaban a lecharse la paloma. El presidente Woodrow Wilson firma. Pero, ¿qué pasa? Que hubieron senadores que votaron por teléfono. o sea, no era que estaban en una sesión en el Senado. Estaban en cena de Navidad. Entonces, a la par de eso que estamos hablando, nosotros podemos decir que existen organizaciones de la élite mundial como el Club Bilderberg que se reúnen una vez al año para trazar incluso el destino de la humanidad y cuántos hijos pueden tener la gente y cuántos no y a la misma parte de eso que ese club se funda en 1954 surge lo que se conoce como el Bohemian Club en California donde se reúnen una vez al año sí artistas, personalidades en un sitio que es secreto que no lo puede ir a ver la gente común y qué es lo que esa gente hablan ahí y cuáles son las tomas de decisiones que ellos hacen ahí en general en el son decidiendo el destino de la humanidad un grupito de gente de gente que ellos no conocen mire en la serie de House of Cards Casa de Papel con Kevin Spacey en el capítulo en la octava sección hay una parte en la cual Kevin Spacey desvela desveliza o le quita la máscara al estado profundo y hay una una en esa en esa en esa una entrega en la cual ellos hacen un encuentro en Bohemian Group de ahí es que sacan a Kevin Spacey prácticamente no sólo de House of Cards de las Casas de Papel sino de Hollywood y luego vienen las las acusaciones por el tema que he leído perdón ese tema entonces no nos va a meter ahí entonces hay que estar claro en que esto no es una teoría de la conspiración sino que existe un deep state un estado profundo o un gobierno en la sombra o un shadow cabinet un gabinete de las sombras que es el que realmente decide nos mantienen entretenidos con con el poder formal sin embargo el poder formal debe adaptarse a las agendas de ese poder bueno para robustecer lo que usted acaba de decir que es muy importante yo diría que un breve aporte bibliográfico el tema del gobierno detrás del gobierno como ustedes sabrán esto es de cara a la audiencia ya fue enfrentado en si se quiere un amigable debate público entre el que es sin quizás el más influyente comentarista político de Estados Unidos y quizás occidente el difunto Walter Lippmann que publicó en la década del 20 del siglo pasado un libro que se llama Public Opinion años después un si se quiere discípulo y amigo de él llamado Edward Bernays el primo de Sigmund Freud publicó un libro de nombre Propaganda ambos textos definitivos en la historia política pues trataron el tema del gobierno detrás del gobierno pero con tesis totalmente opuestas Walter Lippmann planteaba que la existencia de un gobierno detrás del gobierno entiéndase un grupo de gente o un grupito desconocido por la por la masa que tomase las decisiones era una daga hacia la democracia era un atentado a la democracia porque este grupito no solamente se limitaba a decidir sino que evidentemente este grupito dirigía a las masas a tomar decisiones que las multitudes entendían que eran tomadas por ellas mismas y ahí es importante el desarrollo del concepto de opinión pública opinión pública no como el consenso espontáneo que surge de la sociedad sino opinión pública como algo que se fabrica y se pretende vender como consenso para manipular a las masas ingenuas eso es lo que plantea Walter Lippmann sin embargo en propaganda Edward Bernays aunque hace acopio del texto de Lippmann public opinion él lo pone al revés él lo que plantea Bernays es que al contrario el hecho de que sea un grupito el que se ponga de acuerdo un grupito de gente que él decía oye lo que decía Bernays nadie sabe quiénes son e iba incluso más lejos porque decía ni siquiera los elementos que están tomando estas decisiones se conocen entre sí bueno el punto es que él decía pero eso es lo que sustenta la democracia decía él un grupo de personas decidiendo por la gran mayoría es lo preferible y eso es lo que hace existir la democracia porque todo el mundo tomando decisiones e influenciando el uno sobre el otro es insostenible eso no es gobierno eso es anarquía ergo es preferible que solo un grupito decida y que ese grupito guíe y manipule a las masas bueno en este caso yo diría que lo que ellos están cuestionando y poniendo de relieve es que a nosotros nos venden a través de la propaganda quién es el candidato que puede ser electo presidente y un equipo para gobernar pero eso es una pantalla detrás de eso están los que está diciendo Ana Eudy que toman las decisiones por ejemplo en los Estados Unidos y en Europa surgen familias como los Rockefeller los Vanderbilt los Rothschild los Rothschild Morgan JP Morgan fue el que financió a Tomás Alva Edison y a Nicola Tesla pero fíjese de que mentalidad de que genialidad de esas personas están al futuro exactamente entonces de ahí crean cuando luego de Bretton Woods es que surgen los organismos internacionales que hoy son hegemónicos supuestamente el Fondo Monetario Internacional las Naciones Unidas y otros digamos que instancias que aparentemente de cara a la opinión pública hay una democracia y todos los países vamos a la ONU y votamos supuestamente pero cuántos pertenecen al Consejo de Seguridad 15 y 5 permanentes con poder de venda entonces de qué estamos hablando hay que ver cómo surge y yo tomé algunas notas y las estoy chequeando cómo surge el poderío del dólar cuando se establece la equivalencia del dólar con el oro es decir un equivolumen de oro son equionza equionza de oro son equicantidad de dólares lo sustituyen por un documento escrito impreso exactamente y después cuando Kissinger se va a Arabia Saudita y hacen el acuerdo de que la moneda de curso legal para el petróleo es el dólar el 74 9 de julio sí señor entonces con el transcurrir de los tiempos surgen los BRICS exacto porque los iraníes dicen no no pero yo mi petróleo lo quiero vender mi moneda y los chinos dicen yo quiero comercializar mi vaina en Yuan y Rusia y Rusia dice no es rublo entonces fíjese el juego de poder la la lucha que hay por hacer de de la sociedad mundial dependiente de sectores hegemónicos por eso en los dos autores que menciona a Neudi se ve una contradicción entre lo que plantea uno y lo que plantea el otro pero al final quienes toman las decisiones tienen muy claro y definido que es lo que ellos persiguen eso es algo que incluso podríamos verlo en lo que es la agenda 2030 que ya la están cambiando por la por el pacto del futuro 2045 lo firmaron eso es buena noticia lo firmaron el domingo eso es una buena noticia el hecho de que significa que los planes no le salieron como entendían significa que llegaron a la conclusión de que de cara al año 2030 esa agenda no se va a implementar por lo tanto tenemos momentáneamente un respiro de 15 años pero se va a seguir construyendo porque esto es un ejercicio de ingeniería social mire lo que yo le planteé al gobierno pero una persona humilde como yo que no soy un economista no soy un dechado de virtudes pero yo le planteé que porque el estado dominicano no recibía los beneficios de la operación de la mina del pueblo viejo en especie en oro y que eso fuera la reserva nuestra en oro a no de dólares para ripiarlo excelente irían al banco central claro y tendríamos una reserva real que todos los años se incrementaría con un mayor valor pero eso no yo creo que ni caso le pusieron eso no interesa hoy un detalle volviendo digo no no hemos ido al tema del estado profundo hubo dos presidentes norteamericanos porque ahora en los últimos 30 años y podemos poner como un hito los eventos de 2001 que hace 23 años hubo dos presidentes que se relevaron entre sí completamente antitéticos porque que son Eisenhower y Kennedy Eisenhower es el hombre que ha comandado mayor tropa en el desembarco en Normandía de la segunda guerra mundial general de cuatro fue rector de la universidad de Colombia y ambos partidos lo buscaron como candidato le ofrecieron la candidatura y él quiso ser republicano y es el hombre que con el miedo a una supuesta invasión soviética a Estados Unidos creó esa tremenda red troncal de carreteras que hay pero en alguna carretera usted ve que están las cinco estrellas del presidente Eisenhower de los gringos que yo admiro es Eisenhower el número uno porque es un militar es un estratega las calificaciones que alcanzó en West Point se rompió el récord como 70 años después se graduó como 1917 por ahí no llegó a ir a la primera guerra mundial entonces en un speech farewell en un discurso de despedida en enero de 1960 porque él iba a entregar a Kennedy el 6 de enero del 60 que gobernó 1033 días era demócrata muchísimo más joven 43 años tenía la experiencia académica y guerrera que tenía Eisenhower entonces él advirtió de el poder que estaba y es un militar despedido con honores cuando vino del frente europeo que alcanzó las más altas calificaciones creo que ahí pararon ya generales de 5 estrellas solo pararon en Estados Unidos y él advirtió del peso decisorio decisivo y la influencia que estaba logrando el complejo militar industrial estamos hablando 1960 va a ser 65 años en la toma de decisiones de la política tanto interna como externa de Estados Unidos eso está y se dice en Howard discurso de despedida aparece en inglés y en español en septiembre del 63 su relevo el presidente John Fitzgerald Kennedy 43 años el primer católico en la Casa Blanca y todas esas cosas su papá había sido senador él emite una queja en un discurso donde advierte del peso decisorio que está teniendo en la toma de decisiones en la influencia de la política tanto interna como externa de Estados Unidos de las llamadas sociedades secretas que ahora se le llama discretas se refería por supuesto al tema de nuestro debate que nos convoca hoy que es el tema del estado profundo en eso del estado profundo septiembre antes de los dos meses ya le estaba muerto en Dallas Texas 22 de noviembre de 60 eso del estado profundo que estamos hablando donde también tienen incidencia en el origen de los mazones tenemos que tomar en cuenta eso entonces esa agenda 2030 que ahora es 2045 que es parte de lo que manejan y proyectan hacia el presente y el futuro los miembros de ese estado profundo por ejemplo como se refleja aquí en República Dominicana bueno aquí hemos tenido los últimos dos embajadores de Estados Unidos homosexuales dígame usted el primer mensaje y ahora no tenemos embajador perdone que lo interrumpa mire el primer mensaje el mandar a denuncio el embajador que usted sabe que el el nuncio apostólico es el decano del cuerpo diplomático eso lo puso Trujillo hace mucho el doctor Jude Tadeus O'Colo si señor yo tuve el honor de hacer un seminario del camino de Maús yo compartí con él junto con él y me tocó Jesús Rume y nos tomamos fotos y gente que veían como él es africano pues decían pero este haitiano no él es africano luego nos mandan ahora ahora el papa lo nombró en una posición todavía mucho más importante y es una lumbrera tuve la oportunidad de conversar de ofensa y es una lumbrera pero mire una anécdota que le quiero hacer que yo viví ese señor llegó a manresa de hembra manresa de mujeres al seminario de Maús y estábamos un grupo de personas allá afuera y él llega en un Toyota Canary sentado adelante el nuncio de su santidad y le apega su maleta y él pregunta que dónde es que lo van a ubicar bueno y resulta que me toca la suerte de estar con él y de repente estamos sentados y él está sentado en el contén hablando con nosotros como un simple mortal se nos desaparece el hombre y comenzamos a buscarlo y estaba subido arriba una mata cogiendo mango y cuando le preguntan dice él mire que yo era tan pobre que cuando yo veía y mis amiguitos allá en mi país natal una mata con fruto era como que nos dieran un manjar un milagro oiga que humildad la de ese señor que contrataba con el demonio que había antes de que llegara a él ah el pedófilo si si y hasta con droga bregaba ese se iba ahí a donde está todo el padre montesino exacto a pervertir niños limpia botas todo eso tremendo bueno en la parte final general entonces ya en estos dos minutos que nos quedan para cerrar este tema por ahora adelante nada más fue la provocación de comenzarlo entonces vuelvo a Kennedy ciertamente se nos fue volando el tiempo Kennedy hace su discurso a los dos meses está muerto y hay que ver cuando matan un presidente norteamericano que van cuatro que viene inmediatamente después creo que McKinley es el que está antes de Woodrow Wilson que era un profesor prácticamente desconocido está William McKinley luego está Teddy Roosevelt luego está William H. Taft esto ya son de la cronología del presidente entonces pero Abraham Gamble lo asesinaron lo asesinaron en 1881 después viene McKinley en 1901 y ya usted sabe que Teddy Roosevelt lo releva gana la presidencia después luego le entrega a William H. Taft y de Taft pasamos a Wilson etcétera adelante ahí va entonces que es el país donde han habido más malnicidios claro después de de la muerte de Kennedy viene el vice tejano lo juramentan la esposa la viuda Kennedy con sangre en su vestido de Carl Lagerfeld que era el que le diseñaba y ahí él asume el tejano Lyndon B. Johnson Lyndon Baines Baines Johnson que es el hombre que manda la invasión del 65 Estados Unidos nos invadió en el 16 y también 49 años después en el 65 entonces advierte de eso y la sociedad norteamericana de manera inexplicable toda una generación entra a un matadero que había en el sudeste asiático que fue la guerra de Vietnam pero yo quiero traer a colación algo y plantearle a Neudi que hagamos un programa porque los programas de él no solamente le traen información sino que son educativos porque la gente aprende cosas que desconoce por ejemplo el presidente Kennedy en ese discurso de inauguración planteó que la guerra del futuro iban a ser por el agua búsquelo eso fue profético y hace tres años lo dijo el papa en una reunión de la FAO en Italia que ya no va a ser por el petróleo va a ser por el agua y que dice el almirante Alcisi presidente vitalicio de Egipto dice se está construyendo la gran represa en el Nilo azul del renacimiento etiopés y Alcisi dice si me cogen una gota de agua de la que riega el Nilo Egipto exploto la represa la mando a bombardear entonces yo le traigo a colación lo siguiente a ustedes porque le hago este planteamiento de que nos enfoquemos en ese tema en un futuro por el caso que estamos teniendo con Haití y el Río Martí Bonito que del lado nuestro de Dajabón Digo Martí Bonito el masacre Entonces esa misma situación se da entre Chile y Bolivia entre Estados Unidos y México No hay salida al mar en Bolivia No entre Siria Jordania el Líbano e Israel por el recurso hídrico todo eso tenemos que verlo dentro de la concepción más amplia globalista del Estado profundo Exacto porque son temas que lo manejan ellos Esto fue una provocación a nivel de introducción ¿verdad? No, no bueno esto es muy difícil abarcar este tipo de temas en un solo programa pero seguimos contando con ustedes para seguir si se quiere caminando más allá dentro del mismo la audiencia gracias por estar hasta la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo con el general Damian Arias Matos y con Aristides Fernández Zucco Debo para finalizar primero agradecerte y después decirte que son muchas las personas que me han escrito que me han visto y me han llamado y me han comentado que me vieron en tu programa o sea que eso indica la penetración y a mí también que tiene y habrá más en toda América Latina gracias hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!